Si eres amante de las impresiones 3D y quieres llevar tus modelos al siguiente nivel, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a aprender cómo configurar ChituBox de manera sencilla para añadir soportes a tus figuras y asegurarte de que tus impresiones salgan perfectas sin fallos ni sorpresas. Para este tutorial he utilizado un modelo gratuito de Lionel Johnson de Warhammer, modelado por Ramitz Askerov. Os dejo el enlace en la descripción. Ya sea que estés empezando en el mundo de la impresión 3D o busques mejorar tus resultados, este tutorial está diseñado para ti. Así que, prepara tu software, tu impresora y acompáñame en este recorrido. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita y darle like. Y si estás aquí, probablemente no sea la primera vez que ves un vídeo de Axis Repaint. Y si no es así, permíteme que te muestre en unos segundos quién es Axis Repaint. Es un canal dedicado al pintado de figuras impresas en 3D y repintado de figuras de AliExpress. Con estilo realista y cel shading o anime. Por cierto, si no estás suscrito, hazlo ya. Porque estoy publicando vídeos todas las semanas y ahora he comenzado con los directos. Donde podrás preguntarme dudas y ver el proceso de pintado al completo. Y ahora sí, seguimos con el tutorial. Primero, arrastramos todos los archivos en Chitubox. Si necesitamos escalar las piezas a un tamaño mayor o menor, ahora es el momento idóneo para hacerlo. Yo, por ejemplo, he escalado todas las piezas al máximo tamaño que me permite mi impresora, tomando como referencia la pieza más grande, que es en este caso el arco. Una cosa que suelo hacer cuando una figura tiene muchas piezas y necesito de varios archivos distintos para imprimirla al completo, es importarlos todos a la vez e ir posicionándolos poco a poco, intentando aprovechar el espacio de impresión al máximo. Respecto al posicionamiento, siempre tengo en cuenta la inclinación de las piezas. En muchas piezas voy a intentar buscar el ángulo óptimo de impresión, los famosos 45 grados. Pero cuando no es posible, o no me conviene, pues las pongo como me apetece. Y para qué te voy a engañar, la mayoría de las veces salen perfectas. En el Slice Settings podremos configurar nuestra impresora, cambiar los tiempos de exposición de capa, altura de capa y un sinfín de opciones de las que no voy a entrar en este vídeo. Y ahí lo tenéis, la primera tanda de piezas listas para el siguiente paso. Como puedes ver, algunas tienen cierta inclinación y otras no. Y no ha pasado nada chicos, esto ya está impreso y ha salido todo perfecto. Ahora vamos a seleccionar las piezas que vayamos a vaciar. Lo más normal es que las piezas grandes no las quieras imprimir macizas, a menos que quieras gastar toneladas de resina, you know. Las piezas grandes las suelo configurar con un grosor de pared de 2 milímetros y un 5% de estructura de relleno. Eso le va a dar cierta rigidez al interior de la figura. Una vez vaciadas o joloveadas las piezas, echaremos un vistazo general al resultado. Aquí vale la pena perder unos minutillos de tiempo utilizando la barra de la derecha. Esa barra nos muestra capa a capa y en milímetros cómo se va a ir formando las distintas piezas. Bien, me he detenido en esta pieza en concreto para explicaros un punto importante. Las cuevas. Estas malditas se generan dependiendo de cómo esté modelada la pieza y algunos otros factores. El problema de estas cuevas es que la resina se queda atrapada ahí dentro en el proceso de impresión, no te dice nada y al cabo de un tiempo la pieza revienta por los gases que se han generado dentro de esta. Pero relajémonos. Chitubox incluye un botón para detectar las cuevas y otro para las colisiones entre piezas. Una vez lo activemos, nos mostrará en naranja las distintas cuevas y colisiones que tengan todas las piezas. Ahora nos muestra todas las piezas vaciadas en naranja, porque todavía no tiene ningún agujero. Digamos que son unas macro cuevas. Los agujeros. Los podéis hacer del tamaño que queráis, pero os recomiendo que no bajéis de 2 milímetros. Menos de 2 milímetros se suelen sellar y no ejecutan su función, que es la de dejar que pase el aire y vaciar los restos de resina que queden atrapadas. Después añadiremos unos cuantos agujeros más siempre que sea posible. O sea, todas las zonas que no vayan a ser visibles cuando montes la figura. Es por eso que también es interesante tener imágenes de referencia de la figura en cuestión, para ver cómo va la pieza colocada, ya que, por ejemplo, un pie, una bota, no tiene por qué estar pegada al suelo y el agujero podría ser visible. Fijaros que en cuanto he hecho el primer agujero, la pieza ha cambiado a color azul. Y por último, si la pieza te lo permite, le añades unos agujeros en los extremos superiores para que la resina atrapada vaya saliendo cuando acabe el proceso de impresión. Una vez agujereadas todas las piezas siguiendo los mismos pasos, por fin ya habremos terminado lo más difícil y costoso de todo el proceso. Todas las piezas están correctamente posicionadas, sin colisiones y sin cuevas. Ahora vamos a la pestaña de soportes. Tienes soportes frágiles, medios y pesados. Dependiendo de la pieza utilizarás unos u otros. Yo para esas utilizaré middle y algunos heavy. Ahora quiero que nos concentremos en el touch tip distance. Esto se refiere a los milímetros de distancia mínimos que va a haber entre los soportes cuando pulsemos en auto support. Bien, una vez sabido esto, cuanto mayor sea este número, menor será la cantidad de soportes que va a añadir Chitubox para soportar tu pieza. Yo personalmente suelo dejarlo entre 4 y 7. Y no te preocupes por esos soportes en rojo, luego los puedo mover manualmente. ¿Veis? Con 7 milímetros se ve claramente como Chitubox ha puesto menos soportes. Y ahora vamos a por lo que muchos me preguntáis continuamente. La configuración de los soportes. Bien, para los middle lo único que tengo modificado es el contact diff a 0,40 milímetros y el tip upper diameter en 0,40 milímetros. El heavy lo tengo con un contact tip de 0,60 y el touch shape lo tengo cambiado a sphere. El sphere no deja agujero en la pieza, deja una pequeña marca si arrancas el soporte de cuajo. Otra opción es quitar el soporte directamente con una cuchilla dejando la superficie perfecta. En el siguiente paso entra el factor de los valientes o los precavidos. Yo soy de los precavidos, ¿de qué team eres tú? Déjamelo saber en los comentarios para saber cómo andamos. Básicamente se trata de añadir soportes heavys en las zonas inferiores, donde nace la pieza y en las zonas marcadas en naranja o rojo. Si eres precavido pondrás algunos de más para que salga la pieza seguro. Si eres un valiente te conformarás con poner un par de soportes y listo. En cualquiera de los dos casos, te recomiendo que pierdas dos minutos de tu tiempo antes de continuar y chequees las piezas de este distinto ángulo y no te olvides de pegar un vistazo al interior. Nunca se sabe. Y para finalizar, chequeamos que ninguna de las piezas se salga del área de impresión. Si las bases de los soportes se salen un poco, no pasa nada. Únicamente si tu voz te avisara de que te ha salido del área de impresión. Le damos a Slice y a disfrutar de la impresión. Si os gustó el vídeo y queréis apoyar mi canal y ver más contenido como este, ya sabéis, la mejor forma de apoyarme es dándole fuerte al like, campanita y suscribiros al canal. Sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Te recuerdo que estoy haciendo directos gratis en YouTube y que tenemos una comunidad de pintores e impresores en Discord. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.